Bueno, comenzamos nuestro encuentro de hoy. Saludos a todos y todas los que estáis en la sala, en vivo y en directo, y a ustedes que están en directo también desde Grupo Cero Televisión. Bienvenidos. Soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero de Madrid, y, bueno, del mundo, porque es la única escuela Grupo Cero que existe. Estoy aquí en Málaga, yo soy malagueña, es decir, que corresponde estar en este espacio, en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, aquí en el Paseo de Redis, un espacio espectacular y fabuloso. Agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Málaga para que existan estos espacios a disposición de los profesionales para poder acercarnos también al pueblo malagueño. Hay que decir, bueno, que mi carrera profesional comenzó en Málaga en el año 2000, y después de unos años de trabajo, pues me desplacé mi residencia a Madrid, de donde realizo mi labor profesional y también docente en la Escuela Grupo Cero, y vengo periódicamente a Málaga, evidentemente, bueno, para seguir en contacto con mi ciudad y para seguir transmitiendo y difundiendo el psicoanálisis y la poesía como es mi función y como algún día, pues a mí también me llegó. Y para que otras personas también puedan entender la importancia de la cultura y de la salud mental, dos elementos importantes. El Grupo Cero se funda en el año 1981 en Madrid, por el poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menasa, y une dos cosas que nos pueden parecer que no tienen nada que ver la poesía y el psicoanálisis, pero que uno luego entiende que están íntimamente unidas. Es decir, en la obra de Simon Freud, el instrumento de la poesía, arraigado totalmente, él se sirve de versos de poetas para poder explicar fenómenos patológicos, fenómenos del funcionamiento psíquico, y nos indica, por ejemplo, en temáticas correspondientes al amor, cómo los poetas habían sido los primeros que se habían ocupado de acercar a la humanidad ciertos contenidos sobre las relaciones amorosas que los científicos todavía no se habían animado a describir. Y que luego, por ejemplo, el psicoanálisis se va a servir de esa valentía de los poetas que no alcanzaba la descripción científica, evidentemente, son poetas, pero que ya nos habían indicado caminos que la percepción a veces no nos permite ver. Entonces, la lectura poética es muy amplia, es muy rica, entonces la interpretación poética nos permite aprender mucho más de la realidad y luego la interpretación psicoanalítica es más puntual porque tiene que ver con la teoría del inconsciente, con el funcionamiento psíquico y interpreta puntualmente como el cirujano que tiene que ir al punto sobre el cual tiene que intervenir sin afectar a otros órganos a los que nos corresponde afectar. Entonces, bueno, la propuesta de hoy es una propuesta un poco general. Hace bastante tiempo que no estoy en Málaga dando conferencias, ahora las realizo mucho online desde la consulta. Todos los miércoles hay un espacio abierto que, bueno, la pandemia nos ha abierto un poco más a ese mundo online y a no tener que depender tanto, bueno, de conseguir lugares o desplazar, o de, bueno, que hay que hacer muchas funciones y hay que intentar organizarse. Y la idea de hoy era un poco darnos cuenta de algo que la pandemia, hay cosas buenas que se han producido en este tiempo que tanto nos ha sacado de juego. Una de ellas es recordar que eso que creíamos, que todos estábamos bien, que uno llevaba bien las cosas y que uno no necesitaba ayuda psicológica y que uno sus problemas se los arreglaba, la pandemia cuando nos ha encerrado en casa o cuando nos ha dejado sin trabajo o cuando nos ha hecho que perdamos a un familiar o cuando nos ha afectado la propia salud nos ha hecho sentir muy vulnerables, es decir, nos ha fallado el cuerpo o nos ha fallado la economía o nos ha fallado el amor o nos ha fallado ese futuro que uno se había hecho como expectativa y que ahora se nos muestra como que el futuro siempre es incierto, siempre está, el paso siguiente no es como uno lo había proyectado, siempre es diferente. Y a muchos les ha recalcado eso que la Organización Mundial de la Salud y que el propio Grupo Cero desde hace más de 40 años viene reseñando que es importante incluir en nuestra vida ese apartado de la salud mental y no entenderlo solo como eso de lo psiquiátrico, eso de este está loco, este es una persona diagnosticada. No, salud mental es algo que tiene que ver, pues igual, con la salud física nos damos cuenta, ¿no? Cuando algo no funciona bien y puede ser una pequeña cosa, te afecta, ¿no? Te afecta si te sale una mancha en la cara o te afecta si tienes un cáncer, es decir, que uno se da cuenta ahí de la importancia que era estar bien. Pues en lo psíquico igual, hay muchas cosas que pasan de una manera inadvertida para nosotros pero que están y que cada vez adquieren un mayor dominio sobre el resto de tu vida. Afortunadamente, estamos un poco prestando más atención a eso, dándonos cuenta de lo vulnerables que somos, de que no dominamos nuestro ser, es decir, que nuestro yo no tiene la capacidad de gestionar todo nuestro comportamiento, sino que nuestro comportamiento, nuestras decisiones, lo que expresan nuestras emociones, está dominado por otra instancia, por otro jefe que nosotros no conocemos. De eso nos damos cuenta. Y nos damos cuenta de una manera muy sutil. Cuando yo quiero llamar al Señor, conozco su nombre y le llamo con el nombre de otra persona. Eso que llamamos lapsus linguae, ¿no? Tener un lapso y nos pasa a todos y parece una tontería, y sin embargo está mostrando que pese a yo tener un conocimiento y a querer tener la voluntad de decir el nombre del caballero, me sale otro nombre. Eso que vemos en televisión, que de repente un presidente del gobierno va a decir una cosa y comete un error y dice otra. Es decir, que manifiesta una contradicción. Manifiesta que existen en nosotros dos pensamientos a la vez. Un pensamiento consciente, que es el que creo y reconozco, pero hay un pensamiento inconsciente que no conozco. Y sin embargo aprovecha cualquier oportunidad que tiene para poder expresarse. Bueno, el psicoanálisis es un nuevo campo científico muy joven, de un siglo. En el año 1900 se publica la interpretación de los sueños, que es como el comienzo de ese nuevo trabajo teórico que nos abre nuevas posibilidades de trabajo y de investigación a unos nuevos profesionales que antes no existíamos, que no somos ni psiquiatras, ni siquiera la psicología. Yo soy psicóloga, pero la psicología estudia las ciencias del comportamiento, estudia la conciencia, estudia otra área, pero el inconsciente lo estudia el psicoanálisis. Es decir, estudia ese funcionamiento y estudia ese aparato. Y además lo define como un aparato sobredeterminante. Ya digo, sobredeterminante del comportamiento y sobredeterminante de lo biológico. Es decir, lo biológico, nuestro cuerpo, nuestro organismo, está comandado también por esas tendencias inconscientes. Y de ahí esa investigación que se realiza en el campo de la medicina psicosomática y cómo se pone en relación muchos trastornos graves del organismo y de la salud que están con una raíz psíquica. Es decir, son expresión también de procesos psíquicos que han pasado inadvertidos para nosotros. Es decir, que estamos en el siglo XXI, pero seguimos muy jóvenes en la cotidianidad al respecto del abordaje de estas cuestiones inconscientes, de estas cuestiones de dirección de nuestra vida y de dirección de un campo que tiene que ver con la salud y no solo con la salud cuando Rita suena, ¿no? Como se dice, ¿te acuerdas de Santa Rita cuando truena? Bueno, pues no hay que esperar a que las cosas fallen para acordarnos de que tenemos que cuidar una parte de nosotros que en este caso es esa dirección de nuestra vida, que es la vida psíquica. ¿De acuerdo? El título que le di al encuentro de hoy es ¿Dónde hablo y quién me escucha? Estamos aquí, es decir, vamos a entender que aquí para ustedes yo voy a ser la psicoanalista y que ustedes o cada uno de ustedes podría ser un sujeto psíquico. Es decir, alguien que con sus preguntas o con sus gestos o con su presencia en la sala de alguna manera habla. Habla de su deseo de aprender o de su deseo de ser escuchado frente a una necesidad determinada como un ejemplo de esas otras personas que no están aquí, que están caminando por la calle, pero que también funcionan con el mismo aparato. ¿Qué ocurre? Que inconsciente es un concepto. Es un concepto para un campo científico. Usted tiene hemoglobina, ¿no? Pero claro, tiene hemoglobina, cuando va al médico le saca la sangre y le analiza la sangre en ese proceso y el médico le dice, le falta, no sé qué. Pero aquí, usted, hemoglobina, usted no entiende nada de eso. Es decir, que uno es un sujeto dependiendo de la ciencia que estudie ese proceso, ¿no? Usted tiene inconsciente si está en la consulta de un psicoanalista y usted es el paciente que habla y el otro es el psicoanalista que le tiene que interpretar. Si no, uno no tiene inconsciente. Es decir, es un concepto teórico. Uno no va con el número cuatro por la calle, es un número, es un concepto matemático que uno luego lo pone al servicio del establecimiento de una cantidad determinada, pero ya es una articulación frente a algo. Entonces, tenemos que entender, si queremos saber de estos procesos, tenemos que entrar dentro de un campo determinado y las condiciones que ese campo nos exige para poder investigar esos procesos. Igual que uno va y para sacarle una analítica sanguínea tiene que haber un cuidado en la aplicación de esa muestra y de la investigación de esa muestra y los métodos estandarizados para luego sacar todos esos datos. Igualmente, en el campo del psicoanálisis no es que uno paseando por ahí le diga a Elena cualquier cosa y Elena ya sepa lo que te pasa y te interprete. Y no, las cosas necesitan un marco determinado que en este caso sería la transferencia psicoanalítica para que pueda, ¿no? El material que te aporta el paciente que no solo, ya digo, no solo son sus asociaciones libres, no solo es la vida que te está contando o los recuerdos que te cuenta o todo lo que expresa con sus palabras, sino todos sus actos al respecto de esa relación que se establece entre el paciente y el psicoanalista ese material tiene que estar también en relación con un psicoanalista para ese paciente es decir, con un proceso en el cual el paciente, sesión a sesión te va dando elementos que permitirán que en un momento determinado se pueda interpretar el deseo inconsciente reprimido que está manifestándose entonces que no es de cualquier manera quería comenzar con un pequeño epígrafe que dice y habitaremos cementerios donde el arte sea retrato del pasado la frialdad de paredes sin músculo sin la imaginación de cuerpos en movimiento ayer estábamos muy contentos y muy agradables en ese patio del Museo Rebello de Toro como poetas como cantantes o mostrando también la importancia de la sublimación para la salud la importancia de la expresión creativa de poder movilizar esa energía psíquica en otro territorio que no sea el de la producción de enfermedad y también tenemos que entender que el aparato psíquico funciona 24 horas funciona cuando estamos despiertos y es el que determina cada uno de nuestros movimientos o actos en la relación con otras personas porque el ser humano en soledad no existe existe si hay otro que me mira si hay otro que me escucha si hay otro que me piensa lo podemos entender muy bien cuando vemos un bebé ahora ha nacido mi pequeño sobrinito ese nene lo suelta a la madre al mundo y si nadie se ocupa de ese bebé ese bebé se muere evidentemente ahí está la pobre hermana ahí desesperada para que el nene coma y bueno lo que le queda ahora por delante es decir el trabajo que es humanizar a un trocito de carne ¿no? ese trocito de carne tiene que estar bajo cuidados biológicos de nutrición de frío de tal y sobre todo lo que le hace humano es decir ese deseo que va a investir que va a rodear a ese bebé ¿no? ese nombre que le espera esa familia que le espera esas expectativas que le espera y que luego ¿no? le irán insertando ahora en una familia y luego en el mundo es decir que el ser humano es social propiamente dicho necesita de los otros por un lado para sobrevivir y luego para desarrollarse en el marco del deseo el ser humano a pesar de tener una disposición biológica animal es un se diferencia del animal en que está atravesado por un complejo proceso de de estructuración psíquica ¿no? donde tiene que adquirir el lenguaje donde tiene que adquirir una serie de 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 organización que viene marcada también por un límite por los límites que marcan ¿no? que marcan lo que uno sería capaz de hacer desde su disposición y lo que a uno no le conviene hacer ¿por qué? porque no estás solo porque estás entre otros porque si tú hicieras eso que te apetece que te conviene que te comanda tu pulsión pues te abandonaría el otro o ¿no? acabarías con la vida de ese que te molesta pero luego vendría el policía y te llevaría es decir que hay consecuencias sobre nuestros actos ¿no? entonces de pequeñito cuando todavía uno no tiene la fuerza y el poder del adulto te van enseñando a modalizar tus pulsiones que atentan también contra ti mismo y te van mostrando como el camino el rodeo para que uno pueda cumplir sus expectativas sus necesidades sus ambiciones pero con un rodeo de los caminos permitidos ¿no? entonces es todo un complejo proceso en el cual uno va aprendiendo sin darse cuenta de ser un ser social sin darse cuenta de comunicarse con las palabras y ya digo con todos nuestros actos nos comunicamos con los errores con los sueños nos comunicamos nos comunicamos con el lugar que ocupamos en la sala con los olvidos todo el tiempo ¿qué ocurre? que uno puede hablar y que nadie le escuche y que nadie le haga caso y que nadie le interprete los propios taxistas me dicen no, aquí todo el mundo me cuenta su vida bueno, pero eso no sirve para nada le cuenta su vida pero tú te vas y no sirve para nada sirve cuando uno cuenta su vida y el otro te ¿no? te puede decir algo que está en relación con eso que cuentas que está en relación contigo y eso que el otro te muestra de que has sido escuchado es lo que te permite darte cuenta de algo de ti que tú no sabías es decir tú estás diciendo algo que tú no sabes de ti mismo ese es el trabajo del psicoanálisis es decir es ponernos ante una ignorancia de nosotros mismos claro es una disciplina muy interesante muy novedosa necesaria en la historia de la humanidad que también bueno es como una alegría que se haya producido pero a la vez nos plantea una nueva complejidad ¿no? cuando antes ayer me decía Emma me voy a vivir a Madrid contigo pero si no voy al colegio ¿no? si voy al colegio me quedo aquí es decir que claro que en la vida estamos llenos de obligaciones que necesarias para sernos humanos necesarias para cumplir una función en la sociedad pero claro nos ponen ante renuncias de nuestro placer de lo que nos gustaría hacer a todos nos gustaría irnos a tomar el sol y estar ahí tomando un vinito pero si nos dedicamos a eso ¿quién trabaja? ¿no? ¿qué conocimiento desarrollamos? ¿qué cosas modifico en mi vida para poder progresar? si todos hiciéramos eso el ser humano no hubiera progresado como progresa y vemos que ¿no? que el ser humano desde cuando empezó que era una bestia ahora pues evoluciona produce conocimiento produce el desarrollo de instrumentos para resolver problemáticas problemáticas en la salud problemáticas arquitectónicas problemáticas frente a los fenómenos de la naturaleza que que vienen y nos arrasan una naturaleza así que poderosa el ser humano es y sin embargo el ser humano ¿no? utiliza todo el bagaje histórico de conocimiento para poder hacer frente a esa debilidad que tenemos de que somos mortales de que somos débiles y de que la naturaleza nos expone a situaciones de mortalidad ¿no? entonces luchamos frente a esa debilidad pues para sobrevivir para vivir mejor para desarrollar nuestro conocimiento bueno tenemos ese juego de fuerzas entre lo que nos gustaría hacer por comodidad por confort y que nos llevaría a no querer saber nada de mí no me vengas a complicar en Málaga y yo diría en España o el ser humano a veces se evita ciertas conversaciones ¿no? aquí en Málaga pues nos gusta salir bebemos y charlamos un montón pero hay ciertos temas que dicen no me complique la vida hablemos de cosas más llevadero eso es muy complicado por favor ¿no? hay como ciertas cosas que claro te hacen pensar te hacen cuestionarte cosas y eso te produce displacer claro el placentero no te modifica nada ¿no? yo te digo algo que tú piensas lo mismo ay nos quedamos tan a gusto como venga pasamos el ratito pero tú te vas a casa igual y el otro se va a casa igual nada ha cambiado entonces el displacer es un un umbral necesario para que pueda haber movimiento ¿no? de lo que le pasaba a Emma si dejo el colegio está chupado está genial está fabuloso bueno pero imagina imaginémonos las consecuencias ¿no? entonces ese displacer de tener que hacer eso va a permitir que Emma pues sea una mujer de futuro y una mujer que pueda aportar con toda su energía algo al mundo pues igual en una conversación o igual en un proceso psicoanalítico donde el paciente viene por muchos motivos generalmente uno acude a consultar con una necesidad somos así ¿no? algo me pasa me ha dejado mi marido tengo conflictos de pareja no puedo salir de casa es decir algo me pica hay algo que me incomoda y si no no nos movemos es decir aunque nos recomienden algo ¿no? recomienden cuide su salud y su alimento hasta que no tienes un problema que el médico te avisa tú aprovechas con los ricas que está la cervecita el pescadito frito no sé qué quién hace lo que le conviene pocas personas ¿no? hasta que no avisa hasta que no viene alguien y te dice oye si sigues por ese camino muerte ¿no? y ahí ya ahí ya tomamos medidas a veces el aviso viene demasiado tarde y uno tiene poco margen de recapitulación esperemos que eso no pase ¿no? entonces uno acude a consulta y viene con una necesidad es decir con un empuje esa necesidad que tengo me permite establecer ese compromiso de trabajo que al fin y al cabo es un proceso analítico y es un compromiso de trabajo que va a suponer llegar a ese umbral donde abandonamos el campo del placer y nos vamos a poner en un territorio que va a entrar en ese juego del displacer usted va a tener que poder hablar de cosas de las que no le gustaría hablar es decir sus síntomas o sus procesos patológicos o eso ese conflicto que usted tiene de pareja donde su pareja es un reflejo de ¿no? de su forma de vincularse eso que usted no ha podido modificar de una manera natural porque supondría modificar tu manera de pensar o de ser aquí no te creas que te vas a quedar igual aquí vienes a modificarte a cambiar tienes que cambiar si quieres que las cosas cambien tienes que cambiar entonces hay que tolerar un displacer te va a ayudar el psicoanalista y el primer tiempo del psicoanalisis del proceso analítico es como ganarse el amor ¿no? ganarse la confianza del profesional como si el primer día el psicoanalista va y te te pone en berea pues el paciente se va ¿no? ya tiene a su madre a su padre al profesor todo el mundo te quiere decir lo que tienes que hacer entonces no es de ese orden es de un orden de darte un espacio en el cual tú puedas sentirte con la confianza de poder ser escuchado y de poder hablar pero claro no es tan bonito como digo el paciente necesita hablar de ciertas cosas de las que no quiere hablar entonces hay un momento ¿no? donde uno tiene que ir ayudando al paciente a que pueda hablar de esas cosas y que las habla con sus actos y esos actos tienen que ser interpretados ¿no? como elementos de resistencia ¿no? esa dificultad que se va a producir en cualquier relación pero que marca un antes y un después si usted vence ese obstáculo pasa a la fase siguiente es decir nos encontramos con un avance y ese avance produce modificaciones en eso que usted padecía porque el problema no es que exista el psicoanálisis y que venga a plantearnos usted está dominado por una instancia que desconoce y venga a complicarnos la vida ¿no? nos viene a facilitar la vida ¿no? pero claro nos exige un trabajo usted quiere una vida más llevadera bueno pero no por magia divina una vida más llevadera pero hay que hacer un trabajo para que usted pueda ir modificando los obstáculos que usted mismo se está poniendo en su vida para poder desarrollarla y una vida que frente a todos ustedes que están o ustedes que nos están viendo por aquí pues es que es particular en cada caso la vida de usted no es la vida y es la misma que la vida de esas personas o de ella ¿no? es decir tenemos una estructura psíquica equivalente igual funciona para todo igual pero cada uno de nosotros tiene necesidades expectativas diferentes lo interesante es que con ese método de interpretación con esa escucha psicoanalítica respetamos cada una de esas diferencias de esas particularidades es decir no es un proceso que usted pasa por el psicoanálisis vida exitosa usted va a ser lector usted va a ser poeta usted va a ser marido o mujer ideal lo que cada uno haga con ese proceso va a depender de cada uno es decir que hay personas que utilizan ese proceso de liberación frente frente a lo que no podían frente a sus inhibiciones lo van a utilizar para el éxito o para poder ¿no? hacer su carrera profesional o su carrera amorosa y de otras personas no entonces permitir que cada uno pueda hacer con su vida lo que quiere es decir el paciente viene a producir un conocimiento de sí mismo que si la escucha del psicoanalista no podrías alcanzar y luego cada uno hace en su vida lo que quiere ¿no? frente a eso tenemos que entender frente a esa comunicación permanente del humano porque ya digo inconsciente tenemos todo y el inconsciente los procesos inconscientes su única función es expresarse es una máquina que trabaja permanentemente y su función es ¿no? está comandada por un principio del placer que tiende a la homeostasis ¿no? que tiende a eso que decíamos ¿no? déjeme con un nivel tranquilito ¿no? no me cuando me excito un poquitín puedo tolerarlo pero si me excito un poquitín más ¿no? ya no lo puedo tolerar y tengo que o escapar evitar eso o hacer algo bueno ese principio del placer que de alguna manera es el sostenedor inicial de ese aparato si es el único que maneja nuestro aparato y en muchas personas por eso se producen los procesos patológicos porque están regidos exclusivamente por ese funcionamiento primitivo es decir cada vez que hay algo que les produce un poquitín placer se rajan hay pacientes que aunque necesiten su tratamiento en cuanto algo no les gusta cuando tú le dices hay que aumentar sesiones hay que aumentar honorarios no no me ponga las cosas difíciles con los hijos también pasa ¿no? papá me tienes que dar todo lo que yo quiera ¿no? y hay películas ¿no? claro pero si le das todo lo que tú quieras tu hijo no tiene ninguna educación es decir tu hijo va por un camino de vicio en el sentido de vicio de que no puede uno hacer todo lo que quiera tiene que hacer lo que a uno le conviene le conviene ¿qué te conviene? frente a quién eres frente a qué situaciones frente a qué personas ¿no? esa es la labor que inicialmente hacen nuestros padres ¿no? y que luego estaremos en el mundo laboral o en el mundo de pareja compórtate tu pareja haciendo lo que tú quieras ¿quién te va a aguantar? ¿no? lo que te dicen es un psicópata y es verdad ¿no? porque no se puede ir por la vida haciendo lo que a uno quiera o le apetezca ¿no? tengo que tener en cuenta que mi vida está en relación a otras personas yo lo tengo que pensar a los otros porque si yo hago lo que a mí me apetece el otro puede quedar en una mala situación frente a mí entonces me voy a privar de esa persona si me privo de esa persona eso me afecta ¿no? entonces poder tener en cuenta a otros forma parte de de lo que a uno le conviene ¿no? frente a eso está en ese otro lugar que no es el del taxista que no es el de tu madre tu madre te escucha tu padre te escucha más o menos el profesor te escucha tu amiga te escucha el taxista te escucha pero ¿qué es a esa escucha? por dos orejas tenemos todos pero eso no es escuchar es decir tenemos que entender que quien te escucha para que tenga en cuenta tus procesos inconscientes para que te pueda decir lo que tú necesitas escuchar aunque te pinche aunque te incomode porque te dice anda lo que me ¿no? lo que me ha dicho no es lo que yo esperaba o yo no lo había visto de ese punto de vista ¿no? luego te deja como con una responsabilidad de si me hago cargo de esa frase que tiene que ver conmigo yo tengo que ser distinto después y si no no me echo cargo de esa frase ¿no? pero eso es lo mismo que cuando uno aprende algo el aprendizaje es inconsciente uno no sabe qué día aprendió esa palabra pero sabe que la aprendió porque la usa ¿no? hay un enriquecimiento en ti a partir de un momento determinado que tú no sabes cuál es hay un saber nuevo en ti y hay un nuevo ingrediente que se conjuga pues la interpretación psicoanalítica cuando uno la toma produce modificaciones en ti y se ve en todos tus actos ¿no? cuando el psicoanalista te escucha en ese proceso en esa relación transferencial necesaria transferencia quiere decir que todo lo que el paciente dice está en relación con su forma en la cual se vincula con con las personas ¿no? bajo esos modelos infantiles donde hemos desarrollado nuestro aparato psíquico eso que se va a repetir como modelo en otras personas eso que vemos por ejemplo en las parejas en las terapias de pareja ¿no? que los conflictos que acontecen entre esas dos personas es que cada uno está utilizando al otro para mostrar su forma de amar y de odiar es decir esa ¿no? cara y cruz de nuestras relaciones amorosas con sus objetos amorosos sus primeros los primeros objetos amorosos que tenemos en la vida son nuestros padres ¿no? recuerden ese pequeño bebecito que si no lo cuidamos pues se muere bueno pues ese bebecito ¿no? es más tiene X años pero todavía va a necesitar muchos años más a sus papás ¿para qué? para que la cuiden para que le enseñen y quien de hoy de nosotros no necesita de alguna manera todavía efectivamente a sus padres ¿no? aunque hayan muertos siguen siendo un referente en nuestras vidas conscientemente pero inconscientemente son los modelos sobre los cuales uno ha aprendido a vincularse con otros humanos son los modelos sobre los cuales uno luego va a reproducir en sus relaciones amistosas amorosas con las relaciones de autoridad con las relaciones de sumisión esos modelos aprendidos en la infancia que son nuestras primeras experiencias y que luego como un cliché vamos a ir reproduciendo en nuestra vida entonces ahí en esos vínculos en cualquier relación o en esas relaciones de pareja en esos conflictos en general no tienen que ver con la relación real de esa pareja porque si uno habla con otro si nos hablamos nos entendemos pero cuando hablamos de algo que no sabemos no nos podemos entender porque tú le estás hablando a otra persona no a él o no a ella tú estás en relación con tu papá o con tu mamá en esas peleas con tu papá y con tu mamá no con tu marido o con tu mujer entonces uno reproduce relaciones que vemos que que no encajan con esa realidad que tienes poder interpretar esas cosas nos resitúa nos permite ir también redimensionando esa de alguna manera esa manera infantil esa manera dependiente esa manera todavía un poco insocial de relacionarnos con los demás y que la vemos muy claro en los enfermos que de alguna manera vemos cómo se resisten a curarse que son un poco egoístas o que siempre están como refugiados en esa en esa imposibilidad de cambiar que si es posible todos podemos cambiar pero hay mucho narcisismo en esa enfermedad es decir hay mucha resistencia a salir de esa vinculación primitiva la salud tiene que ver con ese trabajo de plasticidad ¿no? ahora hay sol venimos todos así muy acalorados pero viene una ventisca de nieve aunque no y tenemos que resolver y apoyarnos en el momento y abrigarnos tenemos que reaccionar tenemos que sustituir no me puedo ir a la playa a tomar el sol porque yo no hay sol la persona sana puede sustituir un ideal por otro ideal un amor por otro amor una frase por otra frase que sea más pertinente las personas enfermas o con esa modalidad que les lleva a enfermar no pueden sustituir tiene que ser lo que ellos esperaban tiene que ser eso eso que que estaba en mi en mi fantasía y que mi fantasía la quiero poner en la realidad y no encaja es como si tengo una llave y voy por todas las cerraduras y esa llave tiene que haber no, esa llave es de una cerradura que ya no existe usted tiene que renunciar a esa llave y ver esa cerradura que tiene delante de usted como la abre y es lo que no puede la persona que sigue viviendo en su fantasía y que sigue reproduciendo modelos que ya que no se corresponden con la realidad entonces la interpretación psicoanalítica no saca de ese mundo ¿no? de la fantasía no saca de ese mundo en ese circuito donde uno se aparta de los demás y te pone la realidad no usted es un paciente de psicoanálisis y usted está aquí usted es la mujer que se marina esa persona no se puede comportar de esa manera tiene que respetar es decir uno le va como es como una segunda reeducación en realidad ¿no? es alguien que desde otro lugar que no es un padre que no es una madre pero te resitúa y te dice mira tú eres Elena Trujillo tú te corresponde hacer esto y no te corresponde hacer lo otro tienes que conocer tu propia vida ¿cuál es tu propia vida? bueno pues no la conocemos tenemos que hacer un trabajo para conocer quién somos y quiénes somos también es el efecto de tus acciones tú te crees que eres maravillosa pero no sales de tu casa donde está la maravilla es decir ¿qué haces para ser maravillosa? ¿te lo tienes creído o lo haces? las personas maravillosas no se creen maravillosas están trabajando están haciendo algo por los demás y es otro el que dice usted es maravilloso pero él no es maravilloso él está haciendo lo que tiene que hacer ¿de acuerdo? entonces te redimensiona ¿dónde hablo? ¿y quién me escucha? bueno pues suelo hablar todo el tiempo y tengo que aprender a hablar cuando corresponde tengo que aprender a hablar de ciertas cosas personales que me pasan en el lugar apropiado cuando uno construye en su vida ese espacio del psicoanálisis ese espacio donde voy a producir un conocimiento sobre mi vida ¿quién soy yo? ¿quién es Elena Trujillo? ¿cómo se vincula con los demás? ¿cómo hace? me modifico modifico el conocimiento que tengo de mí mismo y eso modifica mis relaciones me redimensiona me tiene que dimensionar y dimensionar también dimensiona tu economía libidinal que es la economía con la cual se maneja nuestro aparato psíquico pero eso incluye la economía el uso del dinero el uso del amor el uso de las palabras no puedo ir por ahí hablando con todo el mundo de cualquier cosa ¿no? la gente habla todo el tiempo de cualquier cosa ustedes siéntense en las conversaciones y escuchen todo el mundo habla de cosas que no sirven para nada ayer puse una lavadora y dice no sé qué es como caca ¿no? hasta los niños son más inteligentes y los tratamos como niños los niños son inteligentes están todo el tiempo pendientes y te hablan y te preguntan primero porque quieren saber algo están investigando algo y luego porque se dan cuenta con quién hablan pero los adultos somos un poco neuróticos ¿no? porque no tenemos en cuenta con quién hablamos estamos todo el tiempo con nuestra necesidad por delante yo necesito hablar de esto de la lavadora necesito hablar de la comida que hice necesito pero no tienes en cuenta a quién le hablas ni para qué sirve eso que hablas y luego lo vuelves a decir con otra persona como si la conversación de antes no te hubiera servido para nada y ahí nos damos cuenta de eso que no hay una puntuación que no has aprendido a hablar que nadie te ha puesto a decir ¿no? nadie te ha servido de interlocutor cuando tienes un interlocutor el interlocutor te tiene que puntuar el psicoanista te puntúa la sesión se ha terminado chao entonces tiene que marchar el próximo día será otra sesión entonces hay como un trabajo de puntuación que nos va enseñando a hablar que nos va enseñando a poder aprovechar ese tiempo que se produce ahí y que te enseña también a aprovechar el tiempo del amor el tiempo de la amistad si sigo tratando a mis amigas de esa manera van a dejar de ser mis amigas entonces uno aprende a tratar a las amigas como amigas aprende a tratar el marido como amigo no como basurero entonces hay una redimensión porque hay como una educación emocional podríamos decir de alguna manera pero una educación donde uno se tiene que dar cuenta que tiene psiquismo que el inconsciente es egoísta aprovecha cualquier oportunidad pero no somos solo inconscientes ¿no? no soy como un niño que tiene ganas de hacer caca y se hace caca aquí no ahora no corresponde eso ahora corresponde estar en la conferencia entonces tenemos que ¿no? modalizar esa necesidad que uno pueda tener para que se exprese de la manera apropiada en el lugar apropiado porque no solo somos conscientes pero no solo somos inconscientes ¿no? no solo soy Elena soy Elena con mis compañeros del grupo cero o soy Elena con el público malagueño que me acompaña allá por donde vaya entonces esa redimensión humana es la riqueza humana la riqueza de las relaciones pero es un producto de la educación yo no nací así usted no nació así pero usted tiene que seguir haciendo un trabajo para evolucionar para seguir conociendo más cosas de usted mismo para poner en práctica un instrumento que lo tenemos ahí pero ¿quién lo usa? lo estamos usando adecuadamente lo estamos usando todos los que tendríamos que poder solo lo voy a usar cuando venga periquillo con las rebajas ¿no? porque luego llama oye Steve fatal o llevo 20 años de enfermedad y ahora quieres un milagro en dos días bueno pues los milagros no hay hay trabajo entonces tenemos que poder ir encomendándonos a que tenemos que sumar ese espacio en nuestras vidas ¿no? y que en el futuro va a pasar igual que vamos al dentista tenemos el dentista tenemos el estalmólogo tenemos el logopeda o tenemos el ¿no? hay cosas que no son necesarias pero son convenientes ¿no? y convenientes también ¿para qué? para ser un ser humano porque puedo vivir como un ser humano pero hay cada vida que yo no la elegiría ¿no? y la hay y existe pero hay vidas que son mejores ¿no? que son vidas que uno elegiría o estaría por vivir entonces es importante porque tenemos necesidad de comunicación permanentemente todos usamos por ejemplo los niños por pobrecitos están ahí y así decimos lo entendemos todos los niños hablan y necesitan hablar y necesitan porque ¿no? niño cállate pues como va a aprender ¿no? claro necesitan pero es que los adultos también necesitamos hablar como digo hay que aprender a dónde tengo que hablar de ciertas cosas y luego es importante escuchar al estar psicoanalista que me va a escuchar mis procesos inconscientes reprimidos que me va a ir indicando esas cosas que en mí se pueden inscribir como síntomas como inhibiciones como baches como muros que yo mismo me hago porque me da miedo ese más allá bueno pues el psicoanalista me ayuda que son muros y te dice mira si no pasa nada hombre tírale ¿no? nos ayuda a hacernos la vida más fácil pero luego tenemos la vida cotidiana los amigos la pareja la familia los hijos también hay que poder escuchar también tengo que poder callarme un ratito en la cabeza y escuchar ¿qué me está diciendo esa persona? ¿no? que normalmente no escuchamos el otro me dice y yo le digo me dice y yo le digo pero nadie se escucha nadie se escucha estamos ahí enchufados pero nadie se escucha es caca de la vaca no cuando alguien te escucha dice no Elena pero tú tienes que ir por aquí pero me dice eso porque sabe quién soy porque me escucha porque me piensa entonces lo que me dice está en relación con las frases que yo le he dado entonces es una relación interesante porque cualquier cosa de la realidad hasta un amigo te puede interpretar una cosa la interpretación psicoanalítica no viene solo de la sesión psicoanalítica sino que viene de que yo pueda escuchar algo pertinente a lo que me pasa ¿no? la realidad me dice has perdido el avión y yo puedo sentir que es que yo no me puedo interpretar y decir yo no quería ir a ese viaje no me correspondía y no me daba cuenta no me daba cuenta hasta que he hecho todo para perder el avión y darme cuenta de que me corresponde quedarme en este lugar por ejemplo ¿no? entonces que uno puede tomar de la realidad y decir ponerlo en relación con uno e interpretarse y decir no, adelante esto ¿no? que de otra manera uno se engaña y se convence con lo que le gustaría importante aprender a escuchar a los otros ¿con quién estoy? estoy con esta persona me interesa lo que me dice o es una persona significante para mí ¿qué me quiere decir? ¿qué me está diciendo con sus actos o con sus frases? ¿qué me quiere decir? en ello tenemos que incluir también el tiempo hay veces que uno casi se va digamos mareado de un encuentro con otra persona ¿no? como decir que ha sido demasiado demasiado ¿no? y también a veces los encuentros si sabemos dosificar los tiempos nos vamos mejor ¿no? he estado un ratito con esta persona y hemos cumplido la función que tenía ese encuentro que era mantener la relación o comunicar algo y me voy y me voy en el momento donde la función de ese encuentro se ha cumplido y eso permite que haya otro encuentro significante para esa relación y eso no lo solemos hacer solemos ¿no? como somos inmortales tenemos todo el tiempo del mundo vamos por ahí como todo el tiempo claro y te vas y ya no sabes para qué te has encontrado te has puesto a comer como un cerdo te ha contado la vida de todo te ha contado tal dinero que tiene es decir que no hay conversación no sabes por qué te encontraste parece que no tenías nada que hacer y pierdes el tiempo de tu vida así ¿no? entonces no redimensionemos las cosas ¿con quién me encuentro? ¿para qué me encuentro? claro no es desde la conciencia que puede decir voy a ver una película pero no es la película ¿con quién voy? ¿no? ¿y qué qué vengo a hacer aquí? después lo sabré pero tengo que darme cuenta de eso ¿cuándo he tenido suficiente? ¿cuándo conviene despedirnos hasta el próximo día? eso también tiene que ser importante en las conversaciones y los encuentros para que para que sean productivos para como humanos ¿no? y para que uno empiece a ser un instrumento también de sus amigos me encuentro con Elena porque cuando me encuentro con Elena y le hablo de algo que yo necesito Elena me sabe pensar y me sabe decir algo interesante para mí porque si no ¿por qué va a ser interesante Elena? va a ser interesante Elena como Pepi como Juan y como no sé qué entonces quedo con quien esté disponible no hay discriminación no sé quién es quién son como caras sin forma no hay inteligencias humanas y sin embargo cada uno de nosotros tiene inteligencia humana a lo mejor usted es muy inteligente y sabe cocinar que es una maravilla es una especialista en cocina pero en otras cosas no en otras cosas tiene opiniones las opiniones tenemos todos pero no sirven para nada a lo mejor usted es un hacha en fotografía en la imagen y no sé qué y en otras cosas no entonces saber que cada uno tiene sus dotes tiene sus conocimientos y tiene su valía y yo puedo servirme de esa maría pero si yo le hablo de inversiones financieras y usted me cuenta lo suyo me está dando una opinión y me está perdiendo como otro me pierde de otra cosa entonces no seamos no aprendamos a tener una inteligencia sobre nosotros mismos de qué valgo yo qué puedo hablar yo y qué no me corresponde y con quién hablo entonces empecemos a tener también para darle importancia verdaderamente a la comunicación y a la escucha para los otros me parece y tenemos que entender que al igual que un niño no nace hecho que lo tenemos que hacer y es un curro y es un curro donde participan los padres pero no solo los padres toda la sociedad los profesores los amigos los vecinos los tíos un montón de personas que hacen posible que yo esté aquí hoy por ejemplo que usted esté aquí o que usted en su trabajo o sea uno es válido en el lugar de la vida que ocupa entonces esa persona que uno es es una producción pero la salud también es una producción la salud considerada bajo un término médico es que te hagan una analítica y todo está bien está usted sano y a lo mejor mañana te sale otra cosa y dice ah no salía vale pero en el psicoanálisis digamos que la salud no somos sanos es una producción se tiene que producir la salud no es que yo estaba sano y ahora tengo estos síntomas y no es un trabajo que tenemos que hacer y si no lo hago no tengo esa capacidad hago lo que puedo hay personas que sí es cierto que uno ve que se manejan por la vida de mejor manera y que al menos no se ponen esas trabas de los síntomas de las inhibiciones que son como que pueden gestionar mejor sus tendencias contradictorias y otras personas que como gestores de su propia vida vemos que no pueden lo vemos por los efectos porque no pueden salir a la calle no pueden ir a estudiar no pueden trabajar tienen el síntoma tienen el top es decir los efectos nos muestran como está uno la fachada puede ser fabulosa pero con un poco de escucha se ve todo entonces la salud como producción venimos al proceso psicoanalítico a producir un nuevo sujeto un nuevo sujeto que ahora se tiene que posicionar frente a la realidad de otra manera como era antes si un niño es ingenuo frente a las cosas que le convienen y poco a poco va aprendiendo nosotros frente a los procesos inconscientes somos como niños somos como ingenuos somos como novatos no sabemos de eso una vez que uno va aprendiendo un poco más de eso el doctor Menaza dice claro un psicoanalista tiene que estar en la disposición de poder interpretar a cualquier persona que le aporte el material oportuno dice pero un ama de casa que se psicoanalice y que aprenda a desarrollar en sí la escucha psicoanalítica también es una persona que milita el psicoanálisis en el sentido que frente a cualquier conversación no se hace la tonta o lo boluda como dicen los argentinos no se hace el tonto como no te escucha y tiene en cuenta que el otro tiene procesos inconscientes como tú entonces te puede escuchar con esa sutileza de la comunicación humana entonces cuando uno se psicoanaliza uno tiene que poder luego tener en cuenta ese otro mundo que ha visto que es más complejo ¿vale? pero que tengo que tenerlo permanentemente en cuenta si no, no sirve yo resuelvo un problema hay una cañería ahí la arreglamos y luego vivo como si no existiera cañería como no pero sí la cañería existe aunque no esté saliendo el agua tengo que tenerla en cuenta y que está y ver las necesidades y ver que cada tanto tengo que prestarle atención entonces no me puedo porque no esté el síntoma presente o porque yo me sienta bien no quiere decir que no tenga procesos inconscientes no tenga deseos sexuales infantiles y reprimidos que al fin y al cabo me ha costado llegar hasta aquí pero lo tenía que decir claro lo que el psicoanálisis resulta perturbador para nosotros es que nos dice oye que en usted lo que la energía que chuta su vida son deseos sexuales infantiles reprimidos aunque a usted no le guste pero esa energía es la que le permite vivir y es la que durante toda la vida va a tender a expresarse en cada oportunidad aunque usted lo quiera tapar entonces bueno frente a esa característica de nuestro ser tenemos que tenerla en consideración y poder aprovecharla para nuestro camino vital no negarla no eso no existe bueno ya te vas a encontrar con con los efectos ¿no? esa tubería no existe bueno tú no la arregles pero te va a venir luego el problema ¿no? bueno así que ¿dónde hablo? que cada uno se haga la preguntita de si tiene un espacio para hablar de ciertas cosas que necesita de su vida y quién le escucha me escucha el taxista me escucha mi marido porque claro el marido puede ser o la esposa puede ser muy tolerante pero claro hay ciertas cosas que si tú le cuentas a tu pareja luego te las va a tener en cuenta luego va a tener consecuencias ¿no? libres no somos la libertad no existe y sin embargo al psicoanadista tú le vas a hablar de mil cosas pero al día siguiente hace como que el primer día que te ve ¿no? es decir que no no te va a venir y usted me trata mal el otro día y hoy vengo y me vengo de usted ¿no? es decir que es un un espacio privilegiado donde uno puede hablar de todo en realidad ¿no? donde esa persona trabaja para eso para que yo pueda ir justo hablar de todo y hablar de mi hostilidad de mi agresividad de mi envidia de eso que yo no quiero que exista pero es que soy humano y existe y me pasa ¿no? que yo soy buena persona pero pero es que también tengo esos elementos que forman parte de mis pulsiones ¿no? entonces bueno el psicoanadista me ayuda a pensar eso a redimensionarlo que luego yo no vaya y le cuente ciertas cosas a mi pareja a mi madre tal que luego me van a venir de vuelta y como bofetadas ¿no? entonces bueno cuidemos las relaciones que tenemos que nos hacen falta y tenemos que redimensionarlas un poquito y me gustaría que ustedes participaran también los que nos están viendo participaran con con sus preguntas sobre lo que estamos hablando adelante yo no he entendido que es que el motor de la vida la energía son proceden de la represión sexual del encanto eso no lo claro lo entiende usted bien pero tampoco lo entienden bien la mayoría del mundo porque es el descubrimiento freudiano y es lo que genera resistencia a incorporar ese instrumento tan interesante que es el psicoanálisis porque atenta contra la moral es decir el niño viene con una disposición biológica como humano su disposición biológica incluye esa posibilidad del lenguaje del lenguaje y de que pueda desarrollar ese instrumento para vincularse con otros humanos desde el hombre primitivo que no era un hombre era un animalito que iba ese hombre para el cual otro hombre no era un compañero era alguien era un adversario yo luchaba por comer pero el otro también y si veía mi comida y tenía hambre como el animal te hace así te mata y coge su comida entonces el hombre se establece como especie humana una vez que se da cuenta y esto es un proceso pero se da cuenta que es más poderoso si tú y yo nos aliamos y vamos a cazar cazamos más y podemos guardar la comida y podemos proteger es decir empezamos a asociarnos empezamos a proteger las familias es decir empieza una labor de comunidad humana eso exige la comunicación pero también exige la renuncia a ciertas tendencias egoístas agresivas ¿no? que forman parte de nuestro ser es decir no somos buenos bondadosos ay mira cógelo tú y yo lo cojo loco no somos bestias civilizadas ¿vale? entonces en ese camino donde el hombre tiene que renunciar a la satisfacción inmediata de sus nosotros no lo llamamos instintos son pulsiones porque lo instintivo es todo el tiempo constante y las pulsiones no son todo el tiempo constantes es decir que cuando hay un quantum cuando alcanza un terminado de nivel esa pulsión se expresa aunque sea conveniente o inconveniente el momento pero somos seres pulsionales pero esas pulsiones pueden atentar contra nuestra vida contra nuestros intereses contra la oportunidad entonces por eso esas pulsiones se tienen que poner al servicio del hombre es decir al servicio de un hombre social de un hombre que se da cuenta que entre otros hombres está más protegido frente a una naturaleza que nos liquida que nos da frío que nos da hambre que nos da es decir nosotros hoy solo podemos saber de eso por los libros nosotros hemos nacido en un tiempo realmente privilegiado ¿no? naces en una familia con una casa con calentito con el biberoncito no piensen en los animales ¿no? un animal salvaje éramos animales salvajes cada uno tenía que luchar permanentemente por sobrevivir es decir de eso que éramos a lo que somos a una sociedad construida en comunidades en que además pactan las comunidades que además intercambian los conocimientos y que además tienen en cuenta todos los conocimientos heredados y por tanto puede evolucionar más allá eso supone que toda esa base pulsional de la cual se genera nuestro aparato psíquico tiene que organizarse y puntuarse entonces nosotros hablamos de la sexualidad infantil ¿no? primera etapa de la evolución de un ser humano es la sexualidad infantil es decir es cómo se constituye nuestro aparato psíquico es decir el niño no es un humano es un cachorro y ese cachorro tiene que humanizarse en un pasaje en un proceso en el cual hay una maduración biológica de sus órganos pero hay también un trabajo de esa libido que se produce en el vínculo con otros humanos hay en psicología vemos como hay casos donde hay niños que no eran criados entre humanos hay niños la niña gallina que estaba en un gallinero el niño no se ¿no? hay como hay películas que hablan de esos niños que fueron privados del contacto y del cuidado humano y por tanto no podían ponerse de pie no podían emitir los sonidos aunque luego se intentara educar a esos niños no podían tener una conversación no habían constituido su aparato psíquico en ese tiempo donde existía esa plasticidad y esa disposición en nuestra constitución ¿no? entonces necesitamos en ese momento de nuestra vida que es nuestras primeras experiencias ahí es donde se va a constituir ese aparato psíquico que es un aparato sexual en el sentido de la energía es sexual ¿sexual por qué? porque sexual no es solo lo genital es que claro ese término nos lleva a pensar un hombre y una mujer copulando por ejemplo no no es mucho más amplio es toda la forma en la cual un ser humano se vincula con otro ser humano energía sexual cada vez que nos encontramos con un ser humano se pone en juego mi energía sexual mi libido sexual mi vínculo con otra persona el otro es un objeto que yo libidinizo y que me sirve para servirme de mi propia energía sexual y si no existe ese objeto existe mi fantasía pero no hay otra manera de utilizar mi energía sexual sin ese movimiento entonces la sexualidad infantil es ese primer motor en el cual va a constituir su organismo y va a constituir también su modalidad de de elección amorosa de identificación con el otro porque nos tenemos que identificar con el otro para saber si soy un hombre y una mujer que hace un hombre que hace una mujer se pone el pie hace así todo lo hemos aprendido todo 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 las frases que usamos cómo nos peinamos todo lo hemos tomado de otros modelos luego cada uno hace su mezclilla ¿no? pero pero todo está tocado por esa sexualidad y tocado por la palabra todo lo que llega a nosotros viene con alguna frase con algún gesto los gestos son palabras también si no hay palabras las cosas no existen para un ser humano hasta que no hay una palabra que te haga existir eso no existe el jueves de la presentación de mis libros uno de los invitados a presentarlo Pedro Moreno Brenes hablaba para utilizarlo en otro término pero hablaba por ejemplo de que hay personas que dicen he descubierto todo el mar Mediterráneo ¿no? y dice a estas alturas ¿no? pero claro hay personas que hasta que no hay una palabra que llega a sus vidas eso no se daban cuenta de que existía y existía estaba ahí pero claro para ti ¿no? pues igual ese proceso de descubrimiento permanentemente humano y el psicoanálisis nos ayuda a eso a ver la luz sobre cosas que no existían para ti y existían y te conviene que existan para ti pues es el trabajo ¿no? de levantar esa ceguera que tienes y esa ceguera que tienes también es frente a tu forma de expresión de tu sexualidad y la sexualidad no es la del adulto la sexualidad del adulto es como esos deseos que has tenido que reprimir para ser un sujeto social es decir que tú ya no puedes estar en ese vínculo con tu mamá como tenías de dependencia la has tenido que transformar porque tu mamá tiene que cambiar para ti para ser una persona para que luego te puedas tener profesor para que luego te puedas tener pareja es decir que te tienes que separar de eso que no te quieres separar porque en primer lugar es una extrema dependencia entonces algo en ti nunca se va a separar de esos primeros modelos siempre va a permanecer en ti y va a tender a ir ahí esa es la sexualidad reprimida como tú tiendes a regresar a esos primeros vínculos a esas primeras formas de satisfacción y eso permanentemente en tu vida se inscribe en tus actos en tus olvidos en tus sueños siempre uno vuelve a ese primer lugar y se repite hasta el día de tu muerte es como un motor es como un motor pero claro a veces ese motor domina más que la conveniencia es decir que estás con alguien pero no estás con alguien estás comportándote como un niño y le demandas a otra que sea como una mamá entonces ves que que la interpretación permite que te des cuenta de eso y que puedas modalizar esa situación de dependencia que no te conviene porque te conviene de otra manera entonces eso es la interpretación son pequeñas indicaciones precisas en el momento preciso cuando también el sujeto está cerca de darse cuenta porque el paciente sabe lo que necesita pero no lo puede aceptar no lo puede reconocer porque lo tiene reprimido el trabajo de psicoanalizarse es que pueda ir hablando de ciertas cosas hasta que pueda ir reconociendo eso que necesita reconocer porque necesita transformar su posición la vida no nos reclama como niños aunque nos infantilizan las sociedades en las que estamos nos inutiliza bastante somos tenemos una un potencial inmenso y no nos están utilizando porque el mundo iría mejor si nos utilizara pero tenemos todo ese potencial que no usamos que seguimos queriendo ser como niños mantenernos en esa situación de placer y de confort pero no nos conviene la enfermedad utiliza esa tendencia el placer para instalarse entonces no nos conviene eso nos conviene el trabajo el movimiento nos conviene algo que nos lleve a querer seguir viviendo a que nuestro deseo no utilice cualquier camino posible puede utilizar el camino de la droga bueno pero no es un buen camino mejor utilice otro camino donde hay una vida diferente el deseo no tiene objeto pero utiliza cualquier vía para expresarse entonces hay que reconducir la expresión de ese deseo a pesar de que vaya a ser permanentemente un deseo sexual infantil reprimido porque es como el motor va a ser nuestro motor vale pero ese motor y ese impulso si nuestro corazón es un motor en la distribución de la sangre oxigenada y tal pero claro si tiene un agujero que te lleva la sangre para donde no tiene que ir te mata entonces hay cosas que nos matan nos están matando prematuramente hay que intervenir sobre eso que te lleva a una muerte prematura que luego tú te quieres morir antes de tiempo esa es la decisión de cada uno pero a uno le correspondería vivirlo lo máximo posible de la mejor manera posible ese es nuestro potencial luego la libertad de cada uno es elegir espero haberle aclarado un poquitín otra pregunta entonces la persona que tiene seguridad en sí misma tiene personalidad es valiente la autoestima la tiene algo no es que tenga el ego ni sea narcisista sino una persona segura de sí misma y que sabe lo que eso es que ya esos deseos imprimidos de la empantia lo ha superado o es que no se puede superar es como que por ejemplo aquí estamos muy limpitos muy bien vestiditos me he ido a la universidad me he hecho criminología me he hecho psicología luego sigo estudiando psicoanálisis y sin embargo yo soy una mujer primitiva es decir que también en mí existe eso que fuimos ¿no? ¿qué pasa? que hay personas que no existe esa mujer que ha pasado por la universidad que no sé qué hay mujeres o hombres que viven como los primitivos es decir que viven sin calefacción viven sin pagar impuestos los hay en el siglo XXI hay personas que viven en el siglo XXI con pensamientos del siglo XXI incluyen lo anterior y personas que viven en el siglo XXI como en el siglo I ¿vale? entonces no se supera lo anterior y además como digo es el motor de nuestra vida es estructural no se supera entonces esa persona primero esa es una apariencia tiene autoestima bueno es la apariencia pero como le le he dicho del principio déjenme escuchar a ver si esa autoestima es verdadera porque las personas lo tenemos que escuchar o evaluar desde los efectos de su vida yo puedo tener mucha autoestima y luego las cosas que hago son las que hablan de mí a lo mejor no hago nada ¿no? a lo mejor lo que hago no es un digo puedo no hacer nada y yo estoy muy feliz de mí misma pero y luego te viene el proceso patológico y te muestra que esa fachada aparente mostraba detrás un conflicto los síntomas son la expresión de conflictos psíquicos ¿no? de que hay dos tendencias que están ahí y que vence bueno una forma de expresión que es el síntoma ¿no? pero que es una pequeña solución que uno busca pero bajo la cual padeces entonces esa apariencia luego tendría que ser investigada como tal a veces tengo autoestima pero ya digo pero todo es una fachada y otras veces bueno porque hago una buena gestión de ¿no? de mis conflictos siempre el deseo se va a va a satisfacer es decir que esas tendencias infantiles reprimidas van a buscar satisfacción ya digo son el motor si no estarías muerto no estarías con autoestima estarías muerto algún lugar de satisfacción tienes y también hay algo muy interesante porque claro las personas las conocemos relativamente ¿no? un psiquianista conoce un poco más a sus pacientes porque le hablan de todo y los escuchan claro esa persona parece muy normal y luego te viene y se lo pilló por pederasta ¿no? parecía el más educado de todos y luego por otro lado tenía sus perversiones entonces que ya digo que es que humanos somos todos entonces algo tenemos que hacer con ese egoísmo con esa agresividad borrarlas del mapa no lo podemos borrar ¿dónde lo pones? hay que averiguar dónde uno está poniendo esas cosas yo voy a averiguar dónde lo pone esas cosillas ¿no? voy a averiguar a ver qué hago yo a ver si ¿no? estoy haciendo como que no soy mala que no soy agresiva que no y luego ¿no? entonces la cuestión es darme cuenta de que eso forma parte de mi equipaje ¿no? el egoísmo la necesidad de satisfacción o la necesidad de depender o de ser sumisa o de ser sádica eso está ¿qué hago con eso? bueno de cómo lo administres la diferencia entre un sujeto u otro ¿vale? hay personas que lo administran mejor o que con palabras pueden expresar cosas y entonces se ahorra el tener que hacerlo por ejemplo ¿no? que es también lo que nos enseña el psicoanálisis escribase un poema y no necesita hacerlo escríbase lo que ya es un grado de civilización pero no hagamos como que a usted no le pasa no, es que a usted le pasa a usted le pasa esas perversiones que no solo le hacían los romanos usted también ¿qué hace usted con ellas? ¿hace como que no las tiene? sospechoso sospechemos ¿no? entonces bueno ya digo que que no hay que poner la mano en el fuego por nadie ¿no? porque todos estamos con los mismos ingredientes y el que parece más santo no lo es de nada y cuando decimos por ejemplo que esa persona es muy infantil por ejemplo porque no se puede eliminar todo lo de la infancia por ejemplo a mí me gusta la curiosidad de los niños el entusiasmo por la vida el sorprenderse a los de las cosas ¿no? a mí esas cosas no me gustaría dejarla es que no se tendría que dejar claro entonces es complicado porque a veces te dicen oye tú pareces una niña bueno pues bendita niña yo he aprendido a disfrutar que antes no lo hacían ¿no? entonces yo pienso que una persona por ejemplo cuando se inscribió esa persona que madura es una no sé si yo estoy equivocada para una persona madura es una persona que se respeta a sí misma que respeta a los demás claro usted está hablando por ejemplo de valores morales porque por ejemplo en esa constitución de nuestra sexualidad hay un punto que es el complejo de Edipo donde se produce la represión sexual y la división del aparato psíquico ¿no? y donde se reprimen esas tendencias esa modalidad de vinculación sexual infantil ahí se constituyen nosotros los diques sexuales y la moral ¿no? que ahora viene a juzgarnos y a de alguna manera decir eso no lo puedes decir no lo puedes hacer que es necesario ¿no? pero que luego para muchos hay una super moral es decir aparece la neurosis ¿no? hay un límite mayor del necesario te reprime más de lo que necesitarías ¿no? que es lo que le pasa al neurótico y hay muchas personas que como usted dice reprimen esa curiosidad que se llama instinto del saber que si el ser humano no tuviera ese deseo de conocer seguiría siendo un animal en su cueva y sin embargo ha producido el avión ha producido internet es decir ha producido cosas algunas las necesitaba y otras no pero ha querido saber más allá investiga ver qué puede encontrar eso permite aprender permite transformarse si lo reprimo estamos fritos entonces a veces la moral nos encasilla y dice tú quédate ahí calladito y quieto pero claro está destruyendo tu disposición de interactuar con el mundo y de gozar y necesitamos hablar necesitamos hacer porque gozamos de esa manera nuestra disposición necesita eso necesita ¿no? por ejemplo el niño Emma está con su muñeca habrá un momento en mañana no se da de muñecas vete a estudiar para en métrica vete a estudiar no se que ¿no? Emma no te lo voy a decir directamente pero vete preparando ¿no? pero va a haber un momento donde uno tiene que modalizar toda esa pasión que teníamos jugando divirtiéndolo que tanto nos fomentaron y luego a estudiar a hacer tu nombre de provecho a trabajar ¿no? que es necesario que haya pero claro también es necesario que uno siga teniendo ese deseo de jugar ese deseo de divertirse ese deseo de crear ¿no? que luego ¿no? nos han reprimido la capacidad de creación el jugar es como el crear hay un texto en Freud que se llama el poeta y la fantasía ¿no? no existirían los poetas si hubieran reprimido esa expulsión del niño de jugar de divertirse de crear mundos diferentes al mundo ¿no? entonces el creador está jugando pero claro está creando arte pero en cada uno de nosotros está eso pero lo tenemos reprimido por eso amenaza dice poesía y psicoanálisis señores que no hay salud mental si usted solo se ocupa de su neurosis y no se ocupa de crear de escribir de pintar de hacer actor usted necesita eso porque su aparato psíquico necesita no solo trabajar y ganar dinero necesita divertirse necesita reírse necesita tener humor necesita poder decir cosas que no sean solo las necesarias ¿para qué? para crear nuevas frases nuevas palabras que permiten que vivamos vidas diferentes no vamos a estar siempre viviendo lo mismo ¿no? gracias a los creadores se nos abre el abanico de vidas posibles y no seríamos como un ejército ¿no? si nos dejáramos llevar por algunos no necesitamos que haya toda esa posibilidad entonces claro no podemos reprimir ese niño interior que nunca va a desaparecer pero es pero claro ¿dónde está el umbral? ¿soy un niño que quiero que me lo hagan todo? ¿o soy ese adulto que como un niño juega crea pinta se divierte cuando es el momento de jugar pintar y divertirse ¿no? cuando es el momento de trabajar trabajo cuando es el momento de pagar pago también eso ¿no? porque el que es un niño como adulto es un niño porque no le carbura bien es decir porque se comporta en todos los lugares como niño y no va ¿no? si estás en el cirujano ahí no eres un niño eres un cirujano pero luego estás pintando y ahí tienes que ser como un niño es decir sin prejuicios sin mal y sentirte como un niño no comportarse no es del orden del sentimiento los sentimientos nos engañan no son interesantes los sentimientos son perturbadores en general el creador no tiene por qué sentir tiene que dejar que sus instrumentos hagan su trabajo y tiene que dejar que se combinen cosas nuevas es decir tiene que dejar que su inconsciente utilice todo los ¿no? lo que hay en su biblioteca lo que has visto antes lo que has leído antes los pintores para que luego se combinen y surjan cosas nuevas y no no es creación entonces si yo siento el sentimiento ya es consciente ya es pobre ya es moral claro pero por ejemplo el que pinta o hace cualquier otra actividad yo estoy hablando de sentirse se sienta a gusto cuando lo está haciendo eso es un efecto es el efecto después cuando estás trabajando o pintando a veces no te sientes bien a veces estás un poco hasta angustiado a ver qué me va a salir o estás haciendo la foto estás en el trabajo estás trabajando no estás a gusto el placer es cuando has terminado la tarea y tienes el cuadro o ves el poema ¿no? yo la leo de los poemas y dices joder y yo he escrito eso pero cuando lo está escribiendo dices no sabes qué es ¿no? o estás es después aparece el placer después ¿no? y no siempre aparece lo mismo porque a veces lees un poema y dices ¿qué dirá esta mujer? y otras veces lo lees y te parece tan claro pero no siempre tiene uno la misma impresión frente a lo creativo siempre es una nueva sensación pero es después cuando lo estás haciendo no es placer lo que sientes es inquietud estoy ahí porque si fuera placentero sería un control de la conciencia y la conciencia no nos permite crear la conciencia es muy limitada el inconsciente es muy amplio tiene todo lo que la humanidad ha producido y todo lo que tú has ido alimentándote porque claro si tú no lees si no ves películas si no ves cine si no escuchas ¿no? o la escuchas ¿qué va a haber en ti? lo que hay en ti es lo que tú le pongas ¿no? si tú le pones luego todo ese ¿no? esa batidora inconsciente va a hacer que tu mano escriba o pinte o ame y tú como efecto final averiguarás lo que ha salido ¿no? hasta que no salga tú tampoco sabes total el ser humano es complicado ¿no? complejo complejo se puede decir que estamos fritos porque somos seres evolutivos animales pero estamos lejos de la perfección ¿quién pensó esto? perfección perfección no va a haber entonces en el medio tenemos que jugar como podamos con todas estas cosas cosas que nunca se van a solucionar claro por eso a lo mejor eso por eso hay gente que conoció a algún extraterrestre y no tienen casas genitales no tienen ciertos problemas ay que nos gustaría que nos gustaría que nos quitaran de esos problemas que tenemos porque estamos fritos habría que seguir en constante terapia porque si uno se da cuenta a pesar que se dé cuenta como usted se refiere no es tampoco la solución yo no quería decirlo pero gracias por haberlo dicho es decir que es es un trabajo permanente exactamente caballero luego como es tiene que ser una decisión de cada uno hay personas que deciden hacer ese trabajo permanente y hay personas que no pero es algo permanente es algo permanente que si ahora no seguimos haciendo un trabajo para ser seres civilizados podemos volver al taparrabos y a vivir en nuestras pruebas así que espero que no abandonemos el trabajo sobre mantener los conquistados e intentemos seguir avanzando y ahora bueno tenemos el psicoanálisis como instrumento pero lo tenemos que usar lo tenemos que usar además cada día vamos a tener otras experiencias porque no sé por ejemplo yo cuando fui a Abuela pues era una experiencia nueva para mí lo del COVID yo creo que el mundo nos ha hecho pensar y recapacitar decir déjate de tanta expectativa que no sabes mañana qué va a pasar pasa que olvidamos tan pronto las cosas ahora ya no tenemos mascarilla y se nos olvida todo ya hacemos como que no ha pasado nada antes de terminar empezó la guerra de Ucrania y así no la vamos cuando te refieres a liberar el mecanismo psíquico a través de la cultura el arte tengo una duda de que si se puede hacer también por ejemplo a través de la lectura o a través como de hacer horas teatrales o algo como salir con tus amigos ya está ambiciando la población mira depende de la represión la represión es un mecanismo psíquico es decir que no es algo patológico es necesario es porque hay inconsciente que tiene que haber represión porque si se expresaran esas tendencias primitivas en nosotros nos generaría displacer porque somos eso somos hay ciertas cosas que si yo las mostrara me daría vergüenza ¿no? no la puedo mostrar ¿qué ocurre? que depende del cuantum de como yo use ese mecanismo de represión hay ciertas cosas que hago y que ¿no? que pueden ser como tú dices salir con los amigos pues puede ser una liberación para mí pero depende también eso si yo me reprimo no me reprimo cuando estoy ahí hay ciertas cosas que tengo que reprimir ¿no? no puedo ir por ahí y ser como un animal ¿de qué interesa? que has ganado siendo un animal no has ganado nada te has liberado sigues siendo un animal no es el avance y el avance tampoco es reprimirte me voy a tomar copas y estoy así tampoco es eso ¿no? porque la gente bebe para desinhibirse pero claro me hago dependiente del alcohol para desinhibirme para poder decir lo que quiero ¿tengo que emborracharme? no tengo que aprender a decir lo que quiero cuando sea correspondiente para mí decir lo que quiero entonces no le acabo atribuyendo a la droga algo que yo no puedo y yo necesito yo necesito aprender a expresarme de las cosas que me inquietan ¿no? me dan vergüenza a las chicas sin embargo me deseo a las chicas entonces yo no tengo que poder ser alcohólico para vincularme con las chicas porque al final voy a ser alcohólico ninguna chica va a querer estar ¿no? entonces cuando utilizo pequeñas trampas para creerme que eso me libera me estoy encadenando porque no estoy aprendiendo a liberarme ¿no? entonces yo tengo que ver eso ¿por qué estoy usando eso? ¿lo uso para expresar algo que puedo expresar de cualquier otra manera? porque si yo no soy una persona reprimida me voy de copas así con mis amigos y tal y digo lo que diría en otra oportunidad sin las copas por ejemplo ¿no? entonces no es lo que me libera la copa soy una persona que puede decir lo que necesita decir que le he hecho huevos al asunto como se dice ¿no? en general utilizamos eso las drogas para atribuirle la droga a algo que yo no tengo huevos de decirme a mí mismo ¿no? entonces eso es un mal camino es mejor psicoanalizarse para poder ¿no? reconocer mi deseo sería lo contrario de libertad entonces ¿no? si dependes de las copas las adicciones son una enfermedad la enfermedad no es ninguna libertad te hace creer que has solucionado el problema pero tienes el problema y tienes el síntoma y tienes la enfermedad entonces doble ahora nos encontramos con un paciente que tiene deseo sexual infantil y reprimido y que además es un neurótico es decir que toda su estructura va a estar para defender su neurosis y que no la muevas de ahí entonces bueno no es fácil no es fácil hay dos dos trabajos ahora desmontar esa neurosis y que el sujeto pueda expresar esas tendencias de otra manera de otra manera que no le hagan daño ¿no? creo que nos tenemos que ir yendo solo voy a decir una cosa el tiempo pasa según todo lo que ha estado diciendo es bastante complicado porque te saliste aquí y te saliste a decir ahora no sabes bien soy normal no sé normal no somos seres biológicos y tenemos que vivir en sociedad la sociedad nos marca unas pautas y nos van tú puedes estar casada y querer mucho a tu marido y ir por la calle y tener atracción sexual o un señor lo normal lo normal no lo viste pero en tu mente está y aunque tu mente no quiera decirlo porque quiere ser virtuosa la mente solita se montó en la película ya en los hombres la película ya no tiene ya no tiene nombre ya tiene Oscar esto en el estado yo doy muchos talleres de relajación control de la ansiedad y mucho y todo y entonces por ejemplo la escritura automática si te dicen cartes de cualquier tema o lo que sea y te puedes escribir corriendo sin pensar nada ni que la falseta ni lees ni nada al final cuando tú lees esa página te dice ¿y qué he puesto yo aquí? ¿qué quería yo decir? y ahí te sale como el subconsciente de que algo bueno no te sale eso no es el inconsciente pero es cierto que uno se da cuenta que sabe más cosas de las que su consciencia les muestra pero eso todavía no es el inconsciente ¿vale? más luego porque eso desahoga bastante desahoga pero todavía no transforma porque la hipnosis es una técnica que estaba antes de la producción del psicoanálisis y Freud la utilizó un tiempo en su investigación porque claro sumiendo al paciente en la hipnosis y haciéndole ciertas preguntas el paciente te decía más cosas de las que en su estado de conciencia sabía de sí mismo ¿qué ocurre? dice que el paciente una vez que se dejaba de hipnotizar no había transformado nada en su relación con ese conocimiento seguía siendo un conocimiento ajeno y que rechazaba ¿no? entonces por eso descartó la hipnosis y dice nos vamos a utilizar un método un poco más complejo porque requiere que el paciente haga eso que no quiere hacer que es acercarse a lo reprimido antes de irse aquí tienen unos libros que se pueden llevar gratuitamente están a su disposición gracias hasta luego buena tarde y entonces es un proceso donde hay un trabajo y tiene que haber como hay un trabajo tiene que haber una movilización de fuerzas y si no no hay transformación y si no no hay conocimiento y si no no hay aprendizaje ¿no? te entra por aquí te sale por aquí entonces no ha pasado nada muchos procesos o trabajos de escritura dicen venga a ti y tal muy bien pero ¿qué ocurre? que si no me transformo después es como si no hubiera hecho nada me voy de copas me libero no sé cuánto pero luego soy el mismo entonces o estoy siempre de copas o tengo que poder ir en mí desarrollando eso que necesita mi vida mi vida necesita que yo diga ciertas cosas o que haga ciertas cosas porque las deseo porque mi deseo lo necesita porque mi pulsión necesita ese nivel de satisfacción que si no lo alcanzo aquí me lo busco aquí y en este camino no es un buen camino esa es la que se dio una buena frase decir vivir no es estar vivo yo que soy un poco sino sentir las vibraciones de la vida hay un y hacer lo que te haga sentir bien nuestro compañero Kepa Ríos ha puesto música un poema de amenaza y que hay un verso que dice vivir no es eso que usted tanto presume vivir no sé cómo es la frase es morir en el sentido que claro nos estamos moriendo la muerte está ahí es un es un claro es un día menos de vida es nuestra vida es limitada la enfermedad es el no reconocimiento de ese límite vivir como inmortales no la inscripción de la mortalidad hace que uno haga aproveche cada momento para la expresión de tu inconsciente porque cada momento es importante con deseo con implicación y es aprender y es transformarse y eso muestra que el próximo día que nos veamos ustedes tienen que ser diferentes así que vamos a hacer una evaluación muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos